Con la aprobación del documento COMPES definitivo que garantiza la inversión para la red vial secundaria de Santander, el gobernador Richard Aguilar aseguró que podrá iniciar la licitación de los proyectos viales incluidos en el contrato plan. Con la disponibilidad de los recursos se adjudicarían las obras a inicios del próximo año. El COMPES aprobado por el presidente Santos el pasado 30 de septiembre garantizará inversiones que superan el medio billón de pesos en vías secundarias de Santander para optimizar el acceso a los municipios y conectarlos con los futuros corredores de cuarta generación. Además son importantes para el desarrollo rural porque por esas vías saldrán más productos agropecuarios que son peticiones que hemos recibido de todos los campesinos. La inversión incluida en el contrato plan de Santander incluye 450 mil millones de pesos del gobierno nacional y 86 mil millones de la gobernación. Para que nosotros finalizando este año estemos iniciando las contrataciones por un valor de 536 mil millones con los recursos del Estado y los recursos del departamento para la red secundaria. Hemos tenido muchas victorias tempranas, muchos eran escépticos en lograr los documentos en un tiempo récord y Santander lo logró en menos de dos meses. El contrato plan fue firmado por el presidente Santos y el gobernador Richard Aguilar el 27 de julio pasado en la capital turística de Santander, municipio donde se socializará el próximo miércoles a las 8 de la mañana la obra más prioritaria para la administración departamental, la vía San Gil-Charalado-Itama. Los 536 mil millones de pesos aprobados para las vías secundarias representan el 16% del total de recursos del contrato plan y se suman a los 5.6 billones ya aprobados para los corredores 4G de Santander.